Hoy día los invito a este excelente backstage en este lugar que no se ve tanto como es, pero que es atómico. Mírense esta maravilla. Aquí estamos en este lugar. Vamos a hacer la nueva campaña de BOR. Y está súper entretenido porque... Mira ahí con el sol de frente. Estas son chaquetas de cuero y mi idea siempre fue hacer algo como más llevado a la cosa urbana, no como con la cosa natural. Entonces en el fondo estamos aquí con Daniel haciendo este backstage que va a estar increíble. Así que vamos con eso. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Y antes de empezar acuérdense de suscribirse, comentar, apretar las campanitas, ir a Patreon. Vayan abajo al curso que acabamos de lanzar. Bueno, no acabamos de lanzar, pero que está lanzado en este minuto con cámara de hitos que está increíble. De fotos con luz natural, retratos con luz natural. Y que es mucho de lo que vamos a estar aplicando hoy día. Que va a ser re entretenido también. Así que ojo con eso. Hoy día tenemos distintas situaciones de luz. Vamos a tener sol directo, sol entrando por la ventana. Ventanas que dan hacia el sur, ventanas que dan hacia el norte, sombra. Y vamos a trabajar básicamente con un reflector que les voy a ir a mostrar ahora. Que Daniel va a estar manejando. Aparte que cachen el lugar. Mira el lugar, que es increíble. Ok, entonces, tomemos esto. Daniel va a estar acá armando este reflector. Que se los puedo mostrar ahí. Es un reflector con un marco de aluminio. Ese bastidor de aluminio hace que sea mucho más estable. Y eso permite que dirigir la luz sea mucho más fácil. ¿Cierto? Ahora, el lugar tenemos que aprovechar al máximo todas estas estructuras increíbles que hay. Los grafitis probablemente en algunos casos van a servir, en algunos casos no. Tenemos estas entradas hacia abajo. Vamos a pasar hacia el otro lado. Miren, acá hay un paro de estructuras. Yo he sacado fotos antes acá. Funciona, miren. Miren qué lindo. O sea, bueno, no sé si es lindo la palabra, pero funcional para las fotos. Hay mucha información muy interesante. Antes se podía subir arriba ya. No sé si todavía se puede, ni sé si será muy viable realmente. Pero bueno, gran lugar. Llegaron aquí los clientes. Estamos aquí con la Bea, que la están maquillando. Oye, te llevo un café. No, te va a cartular la cara. Wait, 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 wait. Make-up en, mira, la sala de maquillaje más artesanal del mundo. Mira, está ahí. Está la Javiera. Son las nuevas, las nuevas colecciones. La nueva colección de forma. No es posible. ¡Delente! Deja que me agarrar una más puñeta. Perfecto, perfecto. Másame la espalda. Lento, lindo, lindo, lindo. Increíble. Increíble. Se ve todo súper bien. Estamos aprovechando luces y sombras. Miren, 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 muchachos, vengan acá. No sé si se cansa nadie. ¿Se ve? Miren qué maravilla. Ok, miren lo que vamos a hacer ahora que está interesante. Entra un filón de luz allá arriba. Alcanzan a ver allá ese y eso pega justo aquí. Miren qué medio taquillero ahí. Entonces eso es lo que voy a tratar de ocupar desde allá. Va a estar entrando la luz y ella va a estar aquí justo ahí. Y vamos a tener eso como fondo oscuro. Y ahí está Daniel. Siempre un tremendo aporte. Daniel. Ahí está Daniel llevando el tamizador. Uno quiere agarrar el techo y no es mucho más para abajo. Uno sube el modelo, a la modelo en este caso. Entonces se va a parar acá. Entonces yo puedo ir así. Aparte de eso va a estar como una mini. Entonces así se hagan las piernas más largas. Pero yo voy a estar desde abajo. Entonces se va a dar como una perspectiva que pudiera funcionar súper bien. Llegó finalmente el modelo hombre. Así que ahora vamos a hacer un par de folos acá. La idea es que vamos a poner la moto ahí. Porque esta chaqueta primera es como más motoquera. Entonces vamos a ir ahí con el sol entrando por detrás. Para esperar de que el cuero agarre todos estos brillos fantásticos que agarra con la luz. Eso es súper importante con el cuero. El cuero tiene que tener una luz más especular para que en el fondo brille. Porque si no, no se nota que es cuero. Entonces tiene que tener estos brillos así. Y eso deberá funcionar. Y esto deberá funcionar. La verdad es que por sí, no sé, algo que tiene que ver más que quiera de esto. Terminamos y... Todo increíble. Bueno, nos demoramos un poco con que llegara la llegada de Lorenzo, pero finalmente se la jugó con una gran foto ahí arriba. Así que todo bien. Y pura luz natural. Eso es importante hoy día. Usamos solo un reflector y el sol. Y bueno, las ventanas y todas las cosas de la estructura esta que está increíble. Así que, los espero en el próximo capítulo. Que estén súper bien. Chau. No. No.